Hola a todos, estamos en un nuevo video de Próxima de 2019 con la historia de Fabian Calchelara Estamos en este episodio, pues justo, estamos en esta estrada de Bianchi, ¿vale? Donde vamos a empezar a correr ya las World Tour, en marzo en World Tour, ¿vale? Volvemos a esta estrada de Bianchi, la temporada va a sacar unos decimosegundos o décimos En esta temporada vamos a intentar a ver si podemos luchar un poquito más, a tener un mejor resultado Pero bueno, mira, adiós la caída, justo nos conectamos con la caída de medio pelotón 30 tíos han caído, quedan 80 en el grupo, nos sacamos 1.20 al pelotón, ¿vale? Que tenemos 25 segundos, o sea, 1.25 al pelotón, o sea, somos 5 ciclistas Ahí te deja que el Jaime no está medio muerto Christian Coren, estoy a ver si me... Vagot ni Vanase, no puedo verles porque no me deja O sea, de momento no puedo, de momento me gusta el que tengáis un minuto y medio Porque puede ser bastante, bastante asequible que podamos incluso hasta llegar, ¿eh? Es difícil, porque es difícil llegar, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con... Mira, se retira el laubre de Briss Pero claro, también hay que saber dónde... Si atacamos es saber dónde, porque... O seguir algún ataque, o intentar a ver dónde atacamos Porque también va a estar complicada la cosa, ¿eh? Si nos escapamos ganamos seguro, eso está a tenerlo claro Si nos escapamos vamos a ganar seguro Pero claro, también hay que saber dónde atacar Porque ahí está la clave, dónde hay que atacar Porque tenemos 1.15 con el grupo, ¿eh? O sea, y lo bueno que tenemos de ese 1.15 es que nadie por detrás... Si yo me pongo a ritmo... ¿Banase se ha quedado? ¿Ha pitado Banase? Ah, pues muy bien El ritmo de Fabián Canchera los está llevando con la lengua afuera a todos No, Donovan está muerto también, ¿eh? Madre mía Bueno, y Tecleja y Manos también está fundido Y Tecleja y Manos también está fundidísimo Tenemos un minuto... Hostia, un minuto, ¿eh? Me parece poca distancia Es que necesito quitarme a... Mira, Tecleja y Manos dice basta Este Christian Koren también está ahí Donovan, uh, Donovan está haciendo un esfuerzo Que lo va a mandar a la lona también, ¿eh? A Donovan lo van a mandar a la lona Venga, vamos a poner la postura No voy a atacar, ¿eh? No voy a atacar, porque no puedo atacar Me la voy a jugar contra Bagot Porque Bagot no le puedo ver Lo vamos a intentar ver Ahí está, iba a decir Bagot está destrozado también Me la voy a jugar Venga, postura De la niña que a Fabián Ponte un 80 Voy a ver si me... Ahí está Bagot está otro que se ha caído Madre mía Por potencia, ¿eh? Por potencia estamos sacando de punto a la gente Bagot se queda Bagot revienta Christian Koren también está cerquita de reventar Y encima me viene bien porque es una zona donde vamos a poder meter Recuperar un poquito de fuerza Tenemos casi un minutito con el grupo de favoritos Bagot se está intentando recuperar Pero no va a poder Ahora es Christian Koren Claro, aquí el problema para mí es que Christian Koren Espero que no me pete O sea, que pete antes de la bajada Vamos a hacerle una cosa a Christian Koren Le voy a intentar a... a ver si puedo reventar Ahí está intentando... Le estoy intentando petar a Christian Koren Vamos a llegar, ¿eh? Vamos a llegar Pero para mí el problema es que habría que intentar petarle antes de la bajada Pero no va a poder ser posible antes de la bajada Pues le voy a dar el gel a Fabián Cancelara Vamos a llegar Eso es... tenémoslo claro O sea, vamos a llegar Lo único que hay que ver es si podemos llevarnos a esta Estrada de Bianca Que tenemos bastante, bastantes opciones, ¿eh? Bastantes, bastantes opciones Venga, pone el punto ya Fabián 85 Contra Christian Koren Tenemos los dos un poquito de barras Vamos a ir poniendo el 95 Fabián Ahí Christian Koren está petando la barra roja Nada, victoria va a ser para Fabián Cancelara Se va a llevar la Estrada de Bianca por primera vez en su historia Como la ha conseguido tres veces en la realidad Victoria de Fabián Cancelara La Estrada de Bianca Me encanta esta Estrada de Bianca O sea, esta versión me encanta Porque es que es... Como te coges un grupo bueno No hay... no te cazan No te cazan Los últimos 20 kilómetros he estado trabajando yo solo Y ha dado una auténtica exhibición Victoria de Fabián Cancelara contra Christian Koren Ha dado y se ha llegado tercero Bueno, empezamos bien el vídeo Ganando esta Estrada de Bianca Vamos Nos vemos en el podido Bueno, vemos la... Ah, vale, que pensaba que no la yo Sí, sí, Viteria, Fabián Cancelara Por Dante, Christian Koren Los favoritos Encabezados por Adam Jez Teuns, Martin Wood Formó la mosca Mancina y Betiola 38 segundos Y por aquí pues Pues ha ganado el Dimension Data Madre mía Es que el del Kunio aparece Y chavales Bueno, nos vemos en la Tierra en Adriático Bueno, pues nada Vamos a esta... A este prologuito, ¿vale? De esta Tierra en Adriático Voy a poner este hombre a 90 Ahí está a 90 En teoría me tiene que aguantar a 90 Todo el prólogo, pero bueno Vamos a ver Estefan Kuhn marca Ha marcado mejor tiempo Y como esto es así De este juego Pues Vamos a aumentar a 85 Aquí Y vamos a ponerle Otra vez a 90 ya Como este juego es así No ganaremos la etapa O sea, porque Los pros están ultra A mí se me dan fatal las cronos Y los pros están mal hechos Porque madre mía Pero bueno, vamos a ver Fabián petando justo el límite Increíble O sea, ahora mejor tiempo En el prólogo De esta Tierra en Adriático Pues nada Victoria de Fabián Cancelara No tiene sentido Es que no tiene sentido Pero bueno Pues nada Victoria de Fabián Cancelara Para adelante De Estefan Kuhn Izaguerre Domorán Roglic Cabana Gana Sagan y Ludwigson Y somos los primeros líderes Nos vemos ya en la segunda etapa Bueno, pues nada Vamos a esta segunda etapita Vamos a ir preparando Un trenecito aquí rápido Voy a ver si tengo algún splitter Sí, tengo un splitter Pero están muertos ¿Sabes? O sea Vamos a ir así Retournear Que es el escalador Que es el El que me está protegiendo Toda la etapa Vale Vamos a ir poniendo el punto ya Al 90 Con Ara y Uya Y vamos a intentar Ver Que podemos hacer Con nuestra Con nuestra vida Porque va a estar Complicada cosa Va a estar Complicada cosa No sé que Vale 18 a meta Vamos a ir Madre mía Hasta que llegue Irizartú Si me hace un día de viento Otro día de viento Como nos gustan los días de viento A Fabián Cancelara Como le modan los días de viento A Fabián Ahí ha llegado ya Irizart Encima que me gustan Sobre todo los momentos De viento de cara Es que esos momentos Le encantan a Fabián Pero bueno Lo que no sé si No Esta es la última vuelta Ya que La última vez que pasamos por aquí Así que bueno Vamos tirando el 99 Con este hombre Para reventarle ya Pero Vamos tirando para allá Hombre Vamos a ir dándonos Doble gel Porque si no esto 12 kilómetros 12 kilómetros A línea de meta Venga No, no No te pares No te pares Es que Mira Otra caída más Formolo al suelo Pues nada Viva la fiesta Esto está siendo Un despiporre Por todos los lados Ahora formola al suelo Madre mía Madre mía Ahí está Así que Si es que Vicious Vamos aquí Con este 99 Le Tournier Perdón que tenía que hacer Un pequeñito parón Vale Por una cosilla Y bueno Vamos a ir preparando A Fabián 85 Postura de la dinámica Le Tournier A proteger a Fabián Tú para acá Tú no sé qué haces ahí atrás Tendrá que seguirme también Vamos a ir dando el gel Aquí al amigo Y vamos a ver Ahí está Por la derecha Metiendo cuneta un poquito Aunque no vamos a hacer Absolutamente nada En la tapa Pero bueno Lo vamos a intentar El gel activo ya 99 Fabián Ahí ves Si es que Vicious Fabián por la derecha Por la izquierda Este es Sagan No Este si es Sagan Justo Madre mía Que sprint Sagan Gaviria Neusot Fabián por el centro Vamos a ser Quintos de la etapa Yo creo Porque nadie No Sexto Sexto Porque no voy a poder Superar a Degenkol Victoria Victoria de Fernando Gaviria Por Dante Marezko Nicholo Christophe Degenkol Cancela El holandés Este Sagan Es para el hijo Gran Pues nada No vamos a ir directamente A la tercera etapa Lo hemos intentado Como siempre Pero no ha podido ser Así que bueno No vamos a ir en esta tercera etapa A ver si tenemos Podemos luchar Lo vamos a ir ahora mismo Bueno pues nada Vamos a esta Nueva etapita Vale Iba a hacer el sprint Para los chavales Pero me he dado cuenta De que son Muy malos en colinas Así que Vamos a hacer un treno Como vamos siempre Se acaban de escapar Unos cuantos Me he dado cuenta De Irizar Porque fijaos Tiene un 61 En colinas Y un 61 En colinas Vale Lo digo porque Hay una subida Preciosa ahí Así que Se podría intentar algo Pero bueno Vamos a intentar Sobre todo Lo de siempre Intentar Hacer la Colocación Bueno Se vuelve a caer Todo de un molán Madre mía Otra caída de un molán Que ya es la segunda El día de hoy Bueno Nos hemos sido 25 ciclistas Eh Bueno Y bien mi equipo Bien mi equipo Manteniendo en adelante Y luego queda otro paso Estoy pensando que luego Queda otro paso Por esa pequeñita subida Para el final Así que bueno Vamos bastante Bastante bien Y colocando el equipo 71 ciclistas Lo bueno es que aquí La gente está tirando Muchísimo Está tirando Muchísimo Muchísimo Vamos a poner A este hombre El 95 Voy a hacer un cambio Bueno Mierda Se me había olvidado Que este estaba Madre mía Que tapón Se está comiendo De turnier Tú Que tapón Se está comiendo De turnier Sagan Tirando Sagan Para quien coño Se está tirando Sagan Ah para Gaviria Que Sagan Está con Gaviria Pues muy bien Yo me acabo de dar cuenta Que Sagan Está con Gaviria Sabéis Vete para atrás Leipar Que Sagan Se ha escapado Vamos al día Ahora si que si Vamos a empezar A tirar muy fuerte Vamos a ver Leijar Si es que vicios También te voy a dar El health ya Vamos a poner A Fabián Ya con la postura Aerodinámica Directamente O sea Me lo voy a jugar Si es que vicios Le turnier A rueda Leijar A rueda Y vamos con Fabián Vuelve Sagan Que está lanzando A Gaviria Pero a Gaviria Tampoco está tan El que está bien Es Kalei Uy va mierda Se me ha olvidado El gel Me cago en 10 El gel Tú El gel Se me había olvidado El gel Sagan ha petado Sagan ha petado Voy a poner el 99 Ya porque Vamos a ver Roglic Ya está afectando Merger El bueno Lo bueno Aquí hay un montón De curvas Aquí El líder Liando la parda Cuida con Gaviria Que viene muy cerca Pero Fabián Se está en cabeza Viene Gaviria Gaviria Hijo de perra Gaviria Vete a Gaviria Vete a Gaviria Vamos Fabián No Te das printar Y todo No Segundos Hemos cogido Segundos Seis segundos De bonificación No creo que me pique En tiempo Con ninguno Ay Que putada Que putada Espero que pique En tiempo Con alguno Porque aquí Más de uno Solo estoy viendo A Bernal De a Roglic Por delante Pues nada Nos vemos En la cuarta etapa Y ahí O como Como os queda Bueno Pues vamos A esta última etapa Del vídeo Dio Esta cuarta etapa Del Terreno hidráctico Donde Al final Es un circuito Final Pero Prácticamente Seguro Vamos a palmar El liderato Estamos A ver Medimos Bastante tiempo A la gente Verdadur Está a 26 segundos Verdadur Está a 21 Pero fijaros En la gente A unos 50 En ritmas A unos 50 Por ejemplo Gente como ¿Dónde está Dumoulin? Dumoulin Está a 3 minutos O sea Pero ya Olvidados De que esta carrera Podemos pelear Sobre todo Con esta subida Que ahora Son Casi 4 kilómetros De subida Vamos a ponerle Este un 90 También A la vez Por mí Voy a ponerle Un 80 Perdón Un 90 Porque Va a petar O sea Así que bueno Iwan Por aquí Estamos Horid Este es Brambilla Que está Petadísimo Ahí está Aguantando Legan Ha petado Ya Mira Han petado Bastante Ataca Dan Martin Chaval Ataca Dan Martin Hasta luego Dan Martin Pues han parado Bueno Pues no está mal Si han parado Me viene Está bien Que han parado O sea Paran A mí me viene Genial Porque vamos A aguantar Un poquito Más Hemos recuperado Un poquito De fuerza Vamos a recuperar Fuerzas Voy a recuperar Toda la barra roja Y casi Prácticamente Toda la amarilla Así que Está muy Muy bien Muy muy bien La verdad es que Me ha sorprendido Y todo Como me está Aguantando Aguantado Fabián Aunque ya digo Que Me van a meter Un palo Escandaloso Pero escandaloso Fijaos Que es Que bajadita Más bonita Que bajadita Más bonita Que nos hemos colocado Ya Ahora sí que sí Vamos a darle El gel a este Vamos Voy a poner el punto En breve Porque quiero colocar Acaba de caerse Chicone Así que bueno 5 O sea 5 o 10 kilómetros Para meta Vamos a poner el punto Para comenzar En cabeza Lo más adelante En cabeza Mira Tisbenot tirando Y ahora sí que sí 90 otra vez De turnera Quizás quita Nuestra también Para que me aguante Todo lo que pueda Ahí tirando Fabián O sea Aguantando Fabián Como puede Va a haber ataques Tenerlo clarísimo Que va a haber ataques Seguro O sea Le voy a ir dando el gel A la de turnera Mira Está atacando Ah no No es que no está atacando Ahora sí que ataca Dan Martin Ahora sí que está atacando Dan Martin Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahí va Bowman Va Sosa Sosa chaval Mojore Sosa se ha apartado Pues muy bien Sosa Michael Wood Va pero estamos Bueno tú Cuidado Cuidado que nadie se ha escapado Cuidado que nadie se ha escapado Vamos Fabián Vamos Fabián Por favor aguantame Le turner Vente a proteger a Fabián Y vamos a poner No no mierda No te pares Fabián No te pares Postura aerodinámica Se ha escapado Iván Sosa Con la Tour Y me cago en 10 Qué putada Qué putada Con la Tour Y es No el otro es Roglic Es que el otro es Roglic Ay qué mala suerte Qué mala suerte Vamos 99 Fabián A ver si soy capaz De darles caza Porque es que A ver No va a haber diferencias Vale O sea Lo tengo clarísimo Que no va a haber diferencias Ahí va Justo los pillamos Pero están esprintando ya Yo creo Me van a quitar la bonificación Porque mira quién está aquí El cabrón de Iwan El cabrón de Iwan Me va a quitar la bonificación Somos quinto No va a haber diferencias Pero bueno Vamos a ser quintos O a quintos de la etapa Al menos hemos salvado el liderato Increíble La salvada de liderato Que hemos hecho Pues nada Nos vemos en el podio Para cerrar el vídeo Por aquí Bueno Vemos la victoria De Primo Roglic Vale por delante La Tour Igual mejor Y cancelar a Letournier Joel Legan Demolant Formulidad Martín Y en la general Por este momento Según los líderes Por 4 segundos Sobre Primo Roglic Veinte la Tour Con Iwan El Joel Leste A 35 Letournier 40 Zakarin 1.08 Adan Y es 1.13 Luego Pino Y Kruip es 1.36 Y 1.38 Pues nada En las demás Casiaciones Valgren Líder de la montaña Cancelar a líder De los puntos Jóvenes para Cancelar Y por equipos El Delco Es el mejor equipo Increíble Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Así que espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego